¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lo mejor de todo esto, chicos, es que algunas veces la ficción supera la realidad. Ahí lo dejo. Así que chicos, como siempre digo, apagar las luces, subir el volumen, un poquito de palomitas, bebida refrescante y a disfrutar de este reto 3AM. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están preparados? Yo también. Se me ve un poquito, ¿vale? Porque claro, tengo todo totalmente... Es decir, está todo esto a oscuras, menos la vela. Pero venga, vamos a darle a ver lo que pasa. Venga. Él viene a por ti. Él es más antiguo que la raza humana. Bueno, se ve Serenhead como una especie de cementerio. Hay una fecha, ¿vale? Pone 18 de junio de 1985. Una cara, ¿no? Si no, una cara de muñeca. 1985, chicos. Es decir, yo, ¿vale? Para que se hagan una idea, yo nací en el 84. Vamos a ver, porque esto se pone interesante. Y se... En un bucle para el resto de tus días sufrirás eternamente. ¿Cómo que estarás? No entiendo lo de ahora. Vemos a... Pues bueno, eh... Como si fuera doble, ¿no? Serenhead. ¿Esto qué es? Ayuda. Vale, ayuda. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ayuda. Vale, ayuda. ¿Esto qué es? No entiendo, no entiendo lo que están diciendo. Vale, ahora mismo. Están contando, están contando, ¿vale? Pero, pero después, claro. Están hablando también, no entiendo nada. Ayuda otra vez. Ayuda. 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 No puedo salir del bosque. Esto se parece mucho al juego este de la, no sé si se acuerdan, de la Deep Web, que es así como el color, así invertido, ¿no? Chicos, por favor, dejad en la caja de comentarios cualquier cosa, porque como siempre digo, vosotros sois una pieza fundamental, a mí se me pueden escapar cosas de lo que estoy viendo ahora, y claro, ustedes pueden ver pues cosas a lo mejor que yo no veo. Vale, lo más así escalofriante es el audio de ese niño, ¿vale? Que está pidiendo ayuda, y la verdad es que eso me tiene un poquito pensativo. Estoy perdido en el bosque, si eres el jefe, viene a por mí, no puedo esconderme. Aida, por favor, creo que me ha hecho que me escuche de alguien, por favor, joder. Estoy perdido en el bosque, si eres el jefe, viene a por mí, ¿y es el niño este o cómo? A ver, chicos, mirad, chicos, tengo ahora mismo, ¿vale? La piel de gallina. Esto me da un mal rollo, pero es bastante bestial, ¿eh? Vale, se quedó esta imagen como en bucle, ¿vale? No sale otra cosa. Estoy bastante, voy a ser sincero, ¿vale? Estoy acojonado, estoy acojonado por... pero sobre todo por el audio de ese niño, ¿vale? Se repite, se repite. No puedo esconderme, no puedo esconderme, ayuda, por favor. Que alguien me escuche. Disfruta de tu vida. Chicos, ahora mismo estoy flipando en colores nivel dios, ¿vale? Es decir, es verdad que no ha pasado nada, ¿vale? Es decir, en la habitación no ha pasado nada, pero sí, el vídeo no se me ha resultado super, super, super escalofriante. Parece como que el vídeo tiene... tiene algún secreto. No sé. No sé. Lo que voy a hacer, chicos, ahora es que voy a parar ya de grabar y voy a ver el vídeo varias veces más para ver si se me ha escapado algo. De todas formas, repito, no sé, os voy a dejar ahora el vídeo solamente, sin que yo esté, pues bueno, la pantalla. Y por favor, chicos, examinar bien el vídeo como lo voy a hacer yo. Cualquier cosa, por favor, en la caja de comentarios porque esto me da muy mal rollo. Y si esto ustedes lo hacen a las 3 AM o 3 y 33 AM y les pasa cualquier cosa, por favor, dejarlo también. Yo lo he visto y no me ha pasado nada, pero bueno, nunca se sabe, ¿vale? De todas formas, dejaré la cámara pues grabando y eso por si pasa algo, ¿ok? Por favor, repito, si sabéis algo de este niño o de lo que sea, dejádmelo en la caja de comentarios. Y recuerden, reventar el botón de like para mucho más. Si queréis más sobre Siren Head y estas cositas, ¿vale? Compartir el vídeo, que eso ayuda mucho y me hace muy feliz. De Yoma Sou siempre con vosotros. Vernos creer, creer es ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que sea algo diferente y que no sea nada sobre este niño y esta historia. Venga. Dímida. Dímida. Chau. Dímida. Quina. recogn 2030. Dímida. 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 Así, con las actitudes de rur boots. Nos vemos que eres la actividad en la altura para el rephalete. Dímida. Siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.